Hola, familias. Comencemos con buenas noticias. Pudimos vacunar a nuestro personal de grupos pequeños la semana pasada y traeremos de regreso a nuestros grupos pequeños de estudiantes a la escuela la próxima semana. Así que estamos muy contentos por eso. Y mejor aún, podremos vacunar al resto de nuestro personal dentro de las próximas dos semanas. Así que estamos en camino de que todos vuelvan a la escuela pronto. El lunes es el día de Martin Luther King y lo estaremos observando. Fue una inspiración, especialmente cuando dijo que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede. Y el odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede. Así que compartamos el amor y la luz entre nosotros. La semana que viene es nuestra reunión de la Junta del Condado de Talbot, el 20 de enero. Nuestro presupuesto está en nuestro sitio web de TCPS. Así que si tiene comentarios, déjelos ahí. Y no es demasiado tarde para nominar a un maestro del año o un miembro del personal de apoyo del año. Muchas gracias por su apoyo. Por favor, manténgase saludable, seguro y lleno de esperanza. Gracias. Gracias.